Bien pues pasemos a otro dibujo, después de haber hecho estos papelotes normales sencillos hagamos a uno más complicado, uno en forma de pentágono, que te parece esa idea? uno en forma de pentágono y lo primero que vamos a hacer es la estrella vean primero una estrella aquí uno así y otro acá ahí está la estrella ahorita vas a ver sigue así el curso y ahora hagamos el pentágono uno, dos, tres, cuatro y cinco ahí está el pentágono viene agarrado de esto son los soportes de nuestro papalote ¿vieron? perfecto se agarran así para darle más fuerza al papalote muy bien ahora se sujeta de este lado y también por acá tiene un gran refuerzo ahora la temática va a ser diferente son números ocho son números ochos ¿vieron? un poco más grande un gran papalote en forma de pentágono por su amigo por Dave por Dave listo queda perfecto tres tipos de cometas los cometas comerciales y normales pero se pueden hacer muchos, muchos diseños ¿va? esto ha sido todo por el día de hoy nos vemos en el siguiente video hasta la vista continúen siguiendo me y dolen muchos diques ¡tadaaaan! ¡yes! ¡very good! ¡very nice! ¡muy bien! 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 Gracias.